Piénsale en mi si este país No estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí Sabes, el traba lenguas, traba lenguas Y el asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan críquet Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría El rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni abogados Ni testigos Ni testigos Encienden los candiles que los crucios piensan en volver A nublarnos A nublarnos El camino Estamos en la tierra de todos En la vida Sobre el pasado Sobre el pasado Y sobre el futuro Ruina Sobre ruina Querida Alicia Siempre y Existir ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho? Porque si te vas a ir, vas a salir, pero te quedas ¿Dónde más vas a ir? Aquí, y es que aquí, sabes que traba lenguas, traba lenguas Y el asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó, se acabó este, se acabó este juego Se acabó este juego que te hacía feliz